en este vídeo vamos a ver qué dice la ciencia sobre cómo entrenar para ganar músculo y fuerza de manera efectiva si sientes que te has estancado o simplemente no ver resultados que esperabas este vídeo es para ti porque vamos a ver las claves para ganar músculo y fuerza según la ciencia y al final te diré cómo evitar que tu cuerpo se acostumbre al entrenamiento empieces a ver resultados reales y es que vamos a ver cuántas repeticiones y cuántas series necesitas hacer a la semana para ganar fuerza y cuántas series y cuántas repeticiones necesitas para ganar músculo por cierto cuando mencione el término levantador de pesas experimentado debes saber que la mayoría de estudios definen este término como una persona que ha seguido un entrenamiento de resistencia o levantamiento de pesas al menos tres veces por semana durante un mínimo de un año veamos primero qué es lo mínimo que necesitamos hacer para ganar fuerza y valga la redundancia empezamos fuerte sabías que no necesitas pasar horas en el gimnasio para ganar fuerza una revisión sistemática y meta análisis de 2020 analizó lo mínimo necesario para obtener ganancias de fuerza en la 1 rm que es el peso máximo que puedes levantar en una repetición el resultado fue que con sólo una serie de 6 a 12 repeticiones al 70 85 por ciento de tu 1 rm dos o tres veces por semana puedes ganar fuerza de forma significativa por lo que como ves no necesitas machacarte con miles de repeticiones si tu objetivo es ganar fuerza según este estudio puedes ganar hasta 17 kilos más en tu sentadilla y 8 kilos en el así que si estás apretado de tiempo este enfoque puede ser tu mejor aliado en ese sentido si quieres aumentar la fuerza en sentadillas en lugar de hacer 5 series eternas prueba con una o dos series pesadas donde llegues al fallo así no sólo ahorras tiempo sino que verás resultados más rápidos además no podrías del gimnasio con la sensación de que acabas de pelear con un oso el problema de este tipo de programación es que a pesar de que optimiza el tiempo que pasamos en el gimnasio no sería la forma óptima de conseguir aumentar la fuerza es decir si tienes poco tiempo olvídate porque eso es lo que tienes que hacer pero si tienes más tiempo disponible hay otras estrategias más interesantes que vamos a ver en seguida además como apuntan los autores de este estudio no existe suficiente evidencia para saber si esta estrategia funciona para aumentar la fuerza en el peso muerto aunque lo más seguro es que sí que funcione tampoco sabemos si esta estrategia funciona en mujeres con experiencia en el gimnasio en atletas de élite que se dediquen a la fuerza veamos ahora cuántas repeticiones necesitas hacer según tu objetivo como te puedes imaginar depende de cuál sea tu objetivo el número de repeticiones que debes realizar es distinto en esta revisión de 2021 que tuvo en cuenta un total de 33 estudios 863 casos se clasificaron las repeticiones de la siguiente forma si tu objetivo es aumentar la fuerza debes hacer entre una y cinco repeticiones al 80 a 100% de tu 1 rm si tu objetivo es la hipertrofia o ganancia muscular debes hacer entre 8 y 12 repeticiones al 60 a 80% de tu 1 rm por otro lado si tu objetivo es la resistencia muscular debes hacer más de 15 repeticiones con cargas ligeras por debajo del 60% de tu 1 rm por tanto si tu meta es aumentar la masa muscular podrías hacer sentadillas con 8 repeticiones usando el 70% de tu 1 rm pero si tu objetivo es ganar fuerza pura debes enfocarte en hacer pocas repeticiones por ejemplo te repeticiones con el 90% de tu 1 rm como ves todo depende de lo que busques porque no es lo mismo querer parecerse a hulk que entrenar para una maratón veamos ahora cuál es el volumen ideal para ganar fuerza la respuesta puede estar en este estudio de 2019 que analizó a 45 levantadores de pesas experimentados durante ocho semanas de los cuales 34 completaron el estudio en este estudio los sujetos se dividieron de forma aleatoria en tres grupos el primero un grupo de bajo volumen que analizó una serie por ejercicio por sesión de entrenamiento el segundo un grupo de volumen moderado que realizó tres series por ejercicio por sesión de entrenamiento el último un grupo de alto volumen que realizó cinco series por ejercicio por sesión de entrenamiento utilizando criterios previamente establecidos esto se tradujo en un número total semanal de series por grupo muscular de 6 y 9 series para el grupo de bajo volumen 18 y 27 series para el grupo de volumen moderado y 30 y 45 series para el grupo de alto volumen las extremidades superiores e inferiores respectivamente como ves el número de series fue mayor para la musculatura del tren inferior en comparación con la musculatura del tren superior este programa de entrenamiento se diseñó de esta forma en base a la afirmación de que los músculos del tren inferior podían requerir un mayor volumen de entrenamiento para optimizar las adaptaciones musculares a un entrenamiento de resistencia según los resultados de este estudio no sólo es posible aumentar la fuerza realizando un entrenamiento de resistencia de sólo 13 minutos de duración tres veces por semana sino que las ganancias de fuerza que obtuvo el grupo de bajo volumen de entrenamiento fueron similares a las que obtuvieron los grupos con un volumen de entrenamiento más alto los resultados de este estudio son muy similares a los de otras investigaciones por lo que si tu objetivo es ganar fuerza debes saber que entrenar más con un mayor volumen de trabajo no será mejor en este sentido deberá seguir un entrenamiento con un bajo volumen de trabajo y cada serie deberá tener entre una a cinco repeticiones con un porcentaje del 80 a 100% de tu 1 rm dicho esto el grupo que siguió el programa de alto volumen de trabajo consiguió las mayores ganancias de músculo demostrando una relación dosis respuesta la hipertrofia muscular y esto nos lleva a la siguiente cuestión cuántas series debemos realizar para ganar masa muscular y es que si bien parece que hay un consenso claro en cuanto al número de repeticiones y volumen de trabajo necesario para ganar fuerza y aquí me refiero evidentemente a volumen bajo realizar pocas repeticiones la cuestión de cuánto volumen de trabajo es necesario para optimizar la hipertrofia muscular es una de las más populares y que más controversia genera en las redes incluso a veces en los propios investigadores de ahí que la mejor forma para tratar de responder a esta cuestión es englobar el mayor número posible de estudios la mejor forma de hacer esto es ver qué dicen las diferentes revisiones realizadas al respecto por cierto quédate hasta el final porque vamos a ver qué puedes hacer para ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo pues ven según los resultados de esta revisión sistemática de 2021 que incluyó un total de 14 estudios y 359 levantadores de pesas experimentados el número total de series hasta el fallo o cerca del fallo parece ser un método adecuado para cuantificar el volumen de entrenamiento óptimo para hipertrofia cuando el rango de repeticiones se encuentra entre 6 y 20 siempre que todas las demás variables se mantengan constantes evidentemente estas variables son la frecuencia de entrenamiento y el número de series por otro lado en otra revisión sistemática y meta análisis de 2022 que incluyó un total de 7 estudios y más de 200 levantadores de pesas experimentados los sujetos realizaron bien un volumen bajo de menos de 12 series semanales un volumen moderado de entre 12 y 20 series semanales o un volumen alto de más de 20 series semanales los investigadores no encontraron diferencias significativas en la hipertrofia muscular entre realizar un volumen de entrenamiento moderado y alto para el quadriceps y el bíceps brachial sin embargo parece que un volumen de entrenamiento alto es mejor para inducir ganancias de masa muscular en el tríceps brachial esto podría dar lugar a pensar que en función del músculo que queremos entrenar el número de series óptimo puede variar sin embargo algo que la mayoría de supuestos divulgadores han pasado por alto sobre este estudio es que el volumen de ejercicios multiarticulares también fue tenido en cuenta para el volumen de entrenamiento del tríceps brachial por lo que a pesar de los resultados que refleja este estudio realizar 12 a 20 de series semanales de trabajo directo del tríceps brachial también puede ser óptimo para este músculo en resumidas cuentas según los resultados de esta revisión un rango de entre 12 a 20 series semanales por grupo muscular puede ser una recomendación estándar óptima para aumentar la hipertrofia muscular en hombres jóvenes con experiencia en el gimnasio ahora ya puedes decirle a tu compañero de entrenamiento en el gimnasio que se mata a hacer series que pega gritos incluso cuando mueve pesos muy ligeros que suele ser de los que cierra el gimnasio que no tiene ni idea y que lo que hace no tiene sentido no es óptimo para aumentar la masa muscular a ver díselo con cariño y tacto claro está mira mejor le escribes una carta que diga lo siguiente querido amigo pepito según la ciencia basta con que hagas 12 a 20 series por grupo muscular y 8 a 12 repeticiones por serie al 60 a 80 por ciento de tu 1 rm para ponerte como yo atentamente tu querido amigo aquí pones tu nombre claro está y ahora vamos con lo que te prometí al principio del vídeo cómo evitar el estancamiento salir de la monotonía y mantener los resultados a largo plazo aquí es donde entra esta revisión sistemática de 2019 que incluyó un total de 30 estudios y 578 casos en su mayoría personas con experiencia en el gimnasio este estudio destaca que los atletas experimentados pueden integrar técnicas y métodos avanzados de entrenamiento de fuerza en sus rutinas como un estímulo adicional para superar las mesetas y prevenir la monotonía en el entrenamiento y es que la monotonía en el entrenamiento puede llevar a una meseta o plato muscular que es básicamente cuando dejas de mejorar y para evitar esto lo ideal es variar tu rutina ya sea cambiando las repeticiones el peso o incluso los ejercicios por ejemplo si llevas meses haciendo siempre el mismo rango de repeticiones en press de banca cambia una variación con más peso y menos repeticiones o haz ejercicios diferentes como fondos o press inclinado así le das a tus músculos un nuevo tipo de estímulo y si no sabes si en tu caso deberías cambiar tu forma de entrenar te voy a dar un tip extra si llevas tanto tiempo haciendo lo mismo que el gimnasio parece el día de la marmota ya es hora de que cambies tu entrenamiento en resumen si quieres ganar músculo y fuerza de manera eficiente no necesitas matarte con miles de series con unas cuantas series bien hechas estarás progresando sobre todo de cara a la ganancia de fuerza aunque quizás esto no sea lo óptimo para ganar la mayor cantidad de músculo posible donde parece que hasta cierto punto seguir un programa de entrenamiento con un volumen alto es mejor que seguir un programa con volumen bajo y lo más importante cuando te sientas estancado cambia tu entrenamiento introduce nuevos estímulos y tu cuerpo te lo agradecerá y si en tu caso estás interesado en aumentar la masa muscular te gustaría no aumentar la grasa incluso perder grasa al mismo tiempo tienes que ver este vídeo de aquí